Hola, bienvenidos. En la materia La Entidad Donde Vivo, Tamaulipas, vamos a ver el gobierno y la sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales. El aprendizaje esperado es describir características de la sociedad y del gobierno de la entidad durante el virreinato. ¿Quiénes gobernaban las ciudades virreinales? ¿Todos los habitantes de Nueva España tenían los mismos derechos? Los cargos importantes del gobierno estaban reservados a los españoles, llamados también peninsulares. Ellos eran virreyes y gobernadores. Los criollos podían desempeñar cargos de poca importancia en el gobierno, como los encomenderos, que se encargaban de recabar los tributos o impuestos que imponía el virrey. Los encomenderos se les llamaba así porque el rey les entregaba indígenas en encargo. De este modo, el encomendero tenía varios indígenas que trabajaban para él, a cambio de que se les enseñara la religión católica. Los mestizos no tenían derecho a ocupar cargos de gobierno y se dedicaban principalmente a comerciar. Los indígenas tampoco podían desempeñar algún cargo de gobierno, se dedicaban a diversos oficios como la alfarería y la zapatería. El gobierno de Nueva España estaba dividido en cuatro grupos. Los funcionarios del gobierno, el consulado, la iglesia católica y los caciques indígenas. Los funcionarios del gobierno administraban la Nueva España en beneficio del rey español. Sus puestos eran los más importantes. El más alto era el virrey y representaba la ley. Vivía en la Ciudad de México. Después estaban los gobernadores de cada colonia o provincia, como la de Nuevo Santander. Vivían en la ciudad más importante de la intendencia o la provincia. El consulado era la asociación de comerciantes españoles, creollos y peninsulares. Solo esta asociación podía vender a los novohispanos productos de España. La iglesia católica resolvía los conflictos entre los grupos de la sociedad novohispana. Los caciques indígenas gobernaban a sus comunidades con la supervisión de los católicos y los funcionarios del rey. El jefe o gobernador era el virrey, nombrado por el rey de España. Estaba apoyado por un tribunal llamado Real Audiencia, que resolvía los conflictos que surgían en Nueva España. El virrey también se encargaba de comandar las fuerzas militares y de dirigir a los cobradores y administradores de la Real Hacienda. Los gobernadores administraban las provincias. Estas se dividían en alcaldías mayores y corregimientos formados por diversos pueblos. En la base de la pirámide estaban los ayuntamientos, los cuales gobernaban las ciudades y pueblos más importantes. Si quieres saber más del tema, te invito a que cheques tu libro de Tamaulipas, La Entidad Donde Vivo. Nos vemos, hasta la próxima.